¡Moveos! De película. ¡Ocultaos! Con Yolanda Flores. ¡Moveos! Los viernes por la noche. ¡Ocultaos! De 12 a 2. ¡Moveos! Pedro Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, amigos. Bueno, ¿cómo te trata la vida? Pero bien abrigadito que traes hoy. Mira qué jersey. Pues sí, es que ayer hacía mucha rasca y pase de frío. Bueno, la vida no me trata mal. Es de todas estas perplejidades que nos han caído encima a todos con estos presidentes del peluquín. Sí, exacto. Pero fíjate, te iba a hablar yo de tu pelo. De tu pelo que iba a decir, ¿cuándo te vas a cortar esa melena que tienes que pareces un indio sheroqui? Ni hablar del peluquín. No piensas cortártelo ya, ¿no? Estupendo. Bueno, pues vamos a abrir la sección que hoy está dedicada a las series de televisión con Disignited Survivor, que es traducido así, superviviente designado, que era muy claro. Es una serie del canal estadounidense ABC, creada por el experto Davis Wittenheim y que tiene a Kiefer Schöterland como protagonista principal de este superviviente designado. Y me gustaría saber, esto va de un presidente muy especial en una situación política muy especial. No sé qué de especial tiene esto, pero me lo vas a contar, porque tanta política especial, no sé yo cómo tomarme esta historia. Vaya voy, es que la política se ha convertido en un lío bastante especial. Superviviente designado plantea la bonita papeleta de que el Capitolio de los Estados Unidos ha sido volado por los aires, con el presidente, el gobierno y todos los poderes del Estado entro. Al parecer, por si esto ocurre, el sistema estadounidense tiene previsto dejar a un miembro del gobierno como recambio por si todo el mundo se muere al mismo tiempo en el mismo sitio. Así, son de previsores en Estados Unidos. Ese papel de superviviente designado le cae encima al ministro de la Vivienda, que se llama Tom Kirlan, y está interpretado por Kiefer Schöterland. Vamos a escuchar cómo le cuenta este ministro de la Vivienda, una vez investido ya presidente, a una congresista republicana, única también que se salva, porque esta es otra, claro. Los republicanos dejan uno ahí en la reserva, por si todos palman, lo sacan del armario. En fin, le está contando que se tienen que llevar bien. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Qué canción tan buena, qué canción tan buena, Pedro. Vamos a ver, ¿es creíble una situación tan disparatada de superviviente designado, en la que toda la clase política institucional ha muerto por un atentado? ¿No es ir demasiado lejos para resultar verosímil? Vamos, a mí me lo parece, no sé ya las cosas donde se han puesto, pero me parece un poquito increíble, ¿no? Bueno, pues mira, muchas cosas en la política mundial real, en la real, han ido demasiado lejos. Ahí está ni más ni menos, que lleva un par de días o un día, ahí está Donald Trump, un votarate elegido democráticamente. Pero esta serie, para mí, sí resulta verosímil. Cuentan su creador, David Guggenheim, que es, vamos a recordar algo de su currículum, este hombre también trabajó en Urgencias, en Deadwood, en Siel y en 24. En fin, todas series estupendísimas. Y el productor de esta serie, John Harmon, cuentan los dos que han querido hacer una historia mezclando tres narrativas anteriores, que son la del lado este de la Casa Blanca, la de Homeland y la de House of Cards. Yo creo que está bastante bien llevada esa mezcla explosiva, que ha tenido muy buenas críticas y que de momento están viendo seis millones de espectadores. Yo matizaría que en esa mezcla de modelos prima uno especialmente, que es el del lado este de la Casa Blanca. En fin, hay que recordar que el señor este, David Guggenheim, hizo un biopic sobre Obama, o sea, que esta ideología del Partido Demócrata americano, pues, imbuye un poco esta serie. Por lo que ya hemos visto, digo, la premisa básica de superviviente designado es el praciotismo y el convencimiento del que el sistema está a salvo en las situaciones más complicadas. Y a mí, que soy muy apocalíptico, eso sí que me parece una utopía. Iba a decirte, pues tú ya vete preparando. Dime, ¿cómo es este presidente, Tom Kirland? Pues mira, es un buen hombre que cree en la democracia y hace frente a esta situación límite con un trabajo y una responsabilidad con las que no contaba. Es un tipo muy intuitivo, sus decisiones son ponderadas y su buena fe bordea la legalidad y la traspasa a veces, porque es un poco mentirosillo cuando hace falta, saliendo iroso de cosas tan expuestas como es esto de la mentira. Kiefer Sutherland está soberbio en este papel y es muy curioso que hayan elegido a este actor tras interpretar durante tantos años ese papel de sociópa, agente sociópata, que es Jack Bauer en la serie 24. Kiefer, ya digo que está modélico en el equilibrio democrático al estilo del presidente Barlett del lado este de la Casa Blanca. La afición televisiva está entrando, no sé si a fondo o a saco en el imaginario político y en los grandes relatos del sistema, y esto es posible porque el sistema lleva tiempo haciendo aguas. Bueno, nos vamos a otras alegorías políticas, las de la serie británica Black Mirror, en su nueva temporada, donde cazan a una gente a la que llaman cucaracha. No se trata de mierda tus manos. No se trata de mierda la boca. No se trata de mierda. Black Mirror, la celebrada serie británica de Charlie Brooker, ha sufrido un cambio importante en la tercera temporada, ya que esta nueva entrega ha sido producida no por Channel 4, sino por la potente plataforma Netflix. ¿Esto ha afectado al contenido o no le ha afectado para nada? Pues yo me he visto los seis capítulos de esta tercera temporada. No te veo muy afectado a ti. Y creo que no. Hombre, me ha afectado porque me ha gustado bastante. Sigue siendo una serie políticamente incorrecta que plantea formas indeseables o peligrosas en las que la tecnología afecta horriblemente a nuestras vidas. Es ciencia ficción muy verosímil y no voy a desgranar los contenidos autónomos de estos seis capítulos nuevos de esta temporada pero los recomiendo todos y sin embargo me quedo especialmente con el quinto y el sexto. Y especialmente el quinto. ¿Por qué digo este quinto? En esto voy a coincidir con este analista político y con este gran periodista también que es Owen Jones que escribí hace unos días, hace un par de semanas, un artículo en The Guardian del que se hizo eco aquí a prensa española en el que habla directamente de la deshumanización con la que tratamos a las minorías, especialmente a los refugiados y él ve esta serie como una metáfora de lo que en la realidad estamos haciendo y yo coincido con él porque cuando lo estaba viendo dije, caramba, a esta gente la están tratando como nosotros tratamos a los refugiados. Es decir, no haciéndoles caso o poniéndoles en situaciones de peligro mortal. En este capítulo el ejército dispara a la gente creyendo ver otra cosa porque a los militares les han implantado un chip que les impide ver a algunos seres humanos tales como son. Entonces lo que ven es unas criaturas que hacen así cosas raras y todo eso y el chip les hace no ver la cara de las personas reales sino ver una máscara. Entonces, bueno, pues sencillamente. Así es más sencillo matar a seres humanos. Esto les llaman cucarachas para que la cosa todavía quede más espantosa. Y, en fin, esto sin chip yo creo que está bastante de actualidad porque a veces el mundo avanzado, el mundo más desarrollado, yo creo que no trata como se merece a otros seres humanos considerándoles subhumanos. Pues mira, Pedro, con la semana que llevo, sí, esto ya me agobia. Ya, ya, este sería el punto. Así que o esto lo arreglas con una bonita canción o no sé cómo quieres que yo termine hoy. Allá voy con el maletín de los arreglos. Elijo una canción que canta la gran Irma Zomas en el quinto, en este quinto episodio de Black Mirror. Es Saul bien temperado y dice cualquier persona que sepa lo que es el amor lo entenderá. Y esto se baila agarrado. Tú sabes, Pedro, que hay mucha gente que se va de este mundo sin haber sentido esto que dice la canción, sin haber amado, ¿sabes? Pues eso que se han perdido. Han pasado por el mundo como a las maletas. Exactamente. Por eso cuando uno se enamora y luego el amor se acaba, pero vuelve a aparecer, lo reconoces porque ya lo has vivido. Es lo que dice esta canción, más o menos. Así que tú y yo nos vamos a agarrar para no soltar este amor que tenemos. Pues agarraditos que nos vamos. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!